Sobreviví a la herida de abandono. Sobreviví a la falta de amor propio. Sobreviví a la violencia familiar. Sobreviví a tantas cosas, pero hoy elijo sentirme viva y vivir. Puede ser, seduciando tus sentidos. Hola, buenos días. Yo soy Deity Mentel y este es tu programa Sobreviví. En esta ocasión, este programa yo lo preparé para ti con muchísimo amor y lo titulé ¿Cómo no envenenar el corazón de tus hijos en medio del divorcio? Es un programa donde comparto con ustedes 13 pasos importantes que en mi experiencia me sirvieron, en mi experiencia puse en práctica y me ayudaron y han sido parte de todo este proceso de divorcio legal, divorcio emocional. Quiero decirles que yo no soy psicóloga ni terapeuta, sin embargo, siempre soy una mujer que está en formación, en constante aprendizaje, capacitándome, facultándome en las diferentes coeficientes intelectual, emocional, espiritual y siempre con el interés de darles y proporcionarles inicialmente para mí misma, segundo para mis hijas y tercero para el bien y estar rodeada y ser de bien a la gente que me acompaña durante mi trayecto de vida. Así que todo lo que les comparto aquí no son verdades o el hilo negro, verdades eternas, es simplemente el corazón de una mujer que experimentó en medio del divorcio diferentes situaciones. Quiero aclarar que el punto del divorcio o la separación, porque inicialmente pues es una separación, después poco a poco se va negociando la parte del divorcio legal y pues en todo el proceso está un duelo, un duelo, una situación y no fue nada fácil, yo no quiero minimizar mis guerras, sé que hay personas que todavía han tenido mayores dificultades, que quizá el escenario que yo viví es mínimo comparado con otros, o quizá puedan comentar o platicar experiencias todavía más difíciles, pero todo es válido, pero finalmente divorcio es divorcio, duelo es duelo y cada persona lo experimenta de diferente manera. Así que con todo el corazón este programa es para ti. Quiero mandar saludos a todos los que nos sintonizan, gracias por su preferencia, gracias a mi familia que siempre está ahí queriendo apoyarme, escuchando la locura de esta mujer, gracias a mis amigos, que muchos de ellos, quiero decirles, me ayudan para que haga posible este programa y se lleve a cabo sin ningún problema. Bendigo sus manos, sus pies y bendigo toda la ayuda que me dan. Gracias también a Ricky y a Pau por creer en mí y por permitirme hacer radio con ustedes. Gracias a todos los hermanos locutores, en verdad los admiro, los quiero, nos unimos a la pasión y sumamos muchísimo, porque déjame comentarle que todos estos programas que ponemos a tu disposición están muy bien preparados, están muy bien hechos y sobre todo con mucha responsabilidad de lo que se habla y con mucha, mucha pasión y alegría. Así que también les mando un saludo a todos mis hermanos locutores y por supuesto que a todos los que nos sintonizan. Gracias, gracias desde el corazón por su preferencia, por darse este tiempo, por regalarme este tiempo para compartir con ustedes un poquito de lo que selectivamente trajemos a ese lugar donde tú estás. Bueno, pues vamos a comenzar. Inicialmente, porque nos podemos llevar, son 13 pasos, el tiempo es muy corto, ¿cómo no envenenar el corazón de tus hijos en medio del divorcio? Bueno, yo les platico que mi divorcio fue, inicialmente fue una separación inesperada. No importa cómo haya sido, el punto uno es pide ayuda. Cuando se presenta una situación de separación o de divorcio, definitivamente estás tan vulnerable a las emociones, a los sentimientos, a las heridas de infancia, a los recuerdos, a lo que se está viviendo. En mi caso hubo una situación de un tercero. Entonces, el interactuar con un tercero que aparecía, que ya figuraba, fue muy, muy difícil, porque son emociones, son recuerdos, son... Yo veía como esta película de niños que se llama Intensamente, y la niña tiene pequeños como que mundos. Yo veía desplomarse uno de esos mundos totalmente, entonces sentía que se me venía el mundo abajo. Así que, el punto número uno que yo quiero compartirles es, pide ayuda, si necesitas de un profesional. Y aquí al decir un profesional, también quiero hacer un gran hincapié. Un profesional bien preparado, capacitado, que pueda orientarte, que te puedan recomendar, que su trabajo es de excelencia, que trabaja con congruencia, que sus herramientas no están inclinadas hacia las mujeres, hacia los hombres, o qué sé yo. Bueno, tienes que cerciorarte, saber que si terminó el diplomado, la carrera, o lo que tú estés buscando, como lo consideres, ayuda. Hay de todo tipo, terapia de todo tipo, ya está todo a nuestro alcance. Creo que esto que trajo la pandemia, también trajo la bondad de tener todos los servicios a nuestro alcance, y este es uno de ellos. Así que, pide ayuda, si la necesitas. Hay grupos de autoayuda, uno de nuestros próximos programas va a ser enfocado justo lo que una amiga muy querida, que le mando saludos, ella está en Francia, hizo, cómo buscó ayuda gratuita. La ayuda que tú quieras, el punto uno es, busca ayuda, la necesitas. El duelo es un proceso doloroso, que lleva tiempo, que necesitas de una contención psicológica, emocional, y inevitablemente, aunque no quieras, es necesaria. Yo la encontré necesaria inmediatamente, en cuanto se suscitó este tema, como para mí sí es muy importante estar como teniendo ciertos controles personales y asistir después de un debido tiempo a terapia, pues creo que yo inmediatamente supe con quién, cómo asistir. Ahora, si tiene un costo, muy fácilmente se nos cierra el mundo. Puedes negociar de muchas maneras, puedes pedir ayuda con un familiar, puedes buscar la manera. El punto es, busca ayuda, háblalo, lo necesitas. El dos es, acude a tu gimnasio espiritual, todos los días sin falta. ¿A qué me refiero a esto de gimnasio espiritual? Yo me refiero al gimnasio espiritual a que todos los días tengas una rutina espiritual, la que tú quieras, la que te permita fortalecer tu fuerza interior, porque en este proceso de divorcio también lo necesitas. Yo, de manera personal, organizaba mi día y en la mañana dejaba a mi hija mayor en la escuela y con mi bebé en brazos me ponía el canguro, me aseguraba el canguro con la bebé y me iba a caminar y en lo que caminaba en medio del bosque, pues hacía mi rutina espiritual de hablar con Dios, mis oraciones, lo que yo considero que me fortalece, que me nutre, que me conecta a lo divino. Así que, como tú lo concibas, quizá tu conexión espiritual es meditación, es yoga, es, no sé, como tú lo concibas, para mí fue algo súper necesario. Hoy por hoy todavía, además comencé un camino muy hermoso en el que fui encontrando gente que ha aportado, que ha sumado, que me ha ayudado, que me ministró y hoy por hoy, a las seis de la mañana, llueva, truena o relampaguee, yo estoy despierta haciendo oración con el corazón, dando gracias, siempre anticipadamente con un gracias. Gracias porque tengo vida, porque tengo donde dormir, porque tengo una casa, porque mis hijas son sanas y bueno, de ahí, como tú puedas, como tú quieras. Voy a tratar de ser breve porque son muchos puntos y luego ya puedo regresar y brincar. Estamos también ahorita, en este momento, en vivo, en el chat, estrenando este programa en YouTube. Así que igual, si tienes algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta, escríbeme y yo te voy a responder en el chat de Radio Pasión en YouTube. Ok, el tercer punto es rutina diaria de higiene emocional. ¿A qué me refiero? Mira, con la ayuda que tú tienes, inicialmente del punto uno, el terapeuta, seguramente te deje tarea, haz este ejercicio, observa, te monitorea, te llora y lo que tú quieras. Pero parte de tu rutina diaria también es la higiene emocional. Yo la bauticé así, quizá en otras personas lo bauticen de otra manera o le llaman a este término. ¿Qué es para mí? Expresar toda la emoción. La emoción es algo innato. Que sientes y que tiene un por qué y un para qué. ¿Qué te está queriendo decir? Esa emoción. Pero antes de poder procesarlo y de tener la capacidad mental para indagar en tu interior, como las emociones son demasiado intensas, si necesitas llorar, correr, escribir, escribir cartas, gritar, pegar, correr, necesitas liberar esa emoción como puedas, de una manera sana. Sana. Ojo, acabo de decir de una manera sana. Todos tenemos derecho a enojarnos, todos tenemos derecho a expresarnos, pero son tantas las emociones que se llevan en medio de un divorcio que muchas veces decimos cosas que no queríamos, cosas muy hirientes. Están nuestros hijos enfrente y ellos ven los escenarios en donde es un campo de batalla y ellos se ven afectados. Entonces, lo ideal, créanme, que yo intenté de sobremanera que fueran los menores encuentros o guerrillas o pleitos, pero sí los tuve, sí los tuve. En algún momento puedo contar cinco, cuatro, donde perdí el control de mis emociones y lloré y me expresé y dije mil cosas y entendí que era válido también, porque de seis a quinientos, pues no es nada, es darte también el permiso de equivocarte, de saber que no siempre puedes controlar o gestionar lo que está pasando. Entonces, sí te recomiendo que tengas una manera de liberar la emoción. Yo que hacía dormía a mis hijas y ya dormiditas me salía al balcón en medio de la oscuridad y de la noche, lloraba y lloraba y parecía como un lobo que aullaba, pero era mi manera de liberar y de liberar parte de todo lo que sentía. Ya después, pasando el mes que fue más intenso de dolor, de llanto, después me dediqué a escribir, me dediqué a correr, bailaba y hacía cosas que van en función a los siguientes puntos. El cuarto punto que yo así lo titulé, sé paciente contigo misma. Sé paciente contigo misma quiere decir que estás muy consciente que estás pasando por un proceso que viene a raíz de cierto suceso. Entonces, evita exigirte tanto. La exigencia, el perfeccionismo de querer hacer las cosas o lo mejor que puedo o con venganza o por qué me voy a dejar o por qué no voy a dejar de expresarme o no sé, puedes caer en diferentes extremos, pero yo digo, sé paciente contigo, sé amoroso contigo, permítete experimentar lo que estás sintiendo. A veces quisiéramos, yo recuerdo mucho al papá de mis hijas exigiéndome ser amigos y yo le decía, yo no puedo ser tu amigo en este momento. Yo sé que en algún momento lo voy a lograr, pero en este momento no puedo. Otra de las cosas que le pedí es que cuidara mucho sus fotografías de perfil, de WhatsApp y cosas así, para que respecto a su nueva pareja, porque era muy, muy doloroso para mí. No le importó, él decidió hacer las cosas como él quiso y yo me vi muchas veces en la necesidad de decir, respira profundo y sé paciente. Esto va a pasar en algún momento, esta intensidad de emoción va a pasar. Y voy corriendo hacia los siguientes puntos, porque sí tengo un poco de prisa en cuanto a abarcar todos y luego hablar de todos en conjunto, porque no es ya punto uno, punto dos, palomita, palomita, palomita. No, vas jugando uno con otro y uno con otro se va compensando. Aquí en el punto cinco, yo puse, haz algo que te guste mucho y diviértete. Será como oxigenar tu cerebro con aire nuevo, amigos, películas, caminar, cantar y cuando puedas, integra a tus hijos. A ver, lo primero dice, diviértete o haz algo que te guste mucho, algo sano, de preferencia, por supuesto. Algo sano, algo que encuentres, si te gusta cantar, si te gusta bailar, si te gustan los juegos de mesa, si te gusta, no sé, el tenis, si te gusta algún deporte, procura buscar y hacer eso que te gusta. Porque la finalidad de esto es devolverte un poco del amor que está, que concentrabas en esa persona y que hoy ya no está. Entonces, el hacer lo que te gusta te deja, yo no soy terapeuta ni psicóloga, pero mi sentido común me dice, te va a dar seguridad, te va a dar alegría, te va a dar ánimo, porque a quien no le gusta hacer algo que disfrutas, que te causa verdadero placer. Yo creo que a todos nos gusta hacer lo que nos causa placer. Entonces, es identificar. Y si no lo sabes, detente ahí, siéntate a escribir qué te gusta. Porque a veces, siendo mamá o siendo papá, pasan los años, pasa la vida y dejas de ver lo que te gusta. Te involucras tanto en el papel de tener todo listo, la comida, la casa, el desayuno, la escuela, los niños, el carro, el negocio, y te olvidas de lo que te gusta. Entonces, sí es importante que comiences a figurar de nuevo en tu vida y tú, nadie más ponga los ojos sobre ti. Tú, a ti misma, vas a poner esa atención. Entonces, ¿qué me gusta? A ver, hoy tengo un poco de espacio para mí. Me voy a dar a la tarea de saber qué me gusta comer. Sí, porque hasta eso también olvidamos lo que te gusta hacer porque le hacías a él o a ella lo que le gustaba o a los niños los que le gustaba, pero dejaste de saber lo que eras tú. Entonces, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué aún disfrutas? Si llegas a la pregunta, no, pues nada, pues entonces dale para el otro lado. Intenta todo lo que puedas. Y en tus intentos descubrirás algo que te gusta. Que la natación, que si el fútbol, que si pintar, que si en costura. No sé, hay tantas y diversas cosas, un instrumento, alguna inquietud que te quedaste y que dijeras, ahora puedo, ahora es tiempo, si tus posibilidades te lo permiten. Ahora todo, yo digo que todo es posible. Te gusta tocar la guitarra y quizá pongas y publicas en Facebook alguien que venda su guitarra muy barata. Y habrá quien te la venda en 500, 300 pesos. Y puedas tú practicar con, ni siquiera pagando un maestro, sino con algún tutorial de YouTube o de Internet. Entonces, aquí lo importante es no cerrarte a cómo le voy a hacer. Y sí me gusta, pero no tengo dinero. Y sí, pero no tengo tiempo. Es idear. Te vas a hacer creativo para poder divertirte y buscar eso que te gusta. Y una cosa va con lo otro. Al ser paciente contigo mismo, oye, si decidiste hacer algo en el que no eres muy bueno, pero que te gusta, sé paciente contigo poco a poco. Yo, a mí me encanta la costura, pero sinceramente tomé muy pocas clases de costura. Entonces, sí tengo que ser muy paciente conmigo para darme cuenta que estoy aprendiendo. Y lo disfruto. Y a lo mejor solamente voy a hacer un cojín, pero lo voy a hacer con mucho amor. Y cuando voy a las telas, que por ejemplo a mí es uno de los lugares que me encanta, es como un niño en juguetería. Me encanta entrar al lugar y ver una tela y ver otra tela y ver otra tela. Y si por mí fuera, llevaría de todas las telas conmigo. Pero ya es hacer algo que te gusta. Ya te empiezas, tu mente empieza a dispersarse en disfrutar, en tener un placer sano y en volver a reencontrarse con lo que tú eras y dejaste de ser. El punto 6 dice, haz ejercicio diariamente para ti, donde sea y como puedas. Aquí no se valen, o yo les comparto, que yo no me podía darme el lujo de poner pretextos. No, 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 no. Creo que si bien no sabía qué es lo que iba a suceder, si bien sentía, y las emociones eran tantas, si sentía que mi mundo se derrumbaba, sí sabía una cosa, que quería estar bien. Y quería estar bien por mí, para mí y también para mis hijas. Así que ellas eran un gran motor, quizá todavía todos los elementos de amor propio estaban muy devastados, muy, pues sí, en una proporción no adecuada ni óptima. Pero el hacer ejercicio, por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar y ponía música. Y entonces estaba bailando y estaba haciendo ejercicio en medio de la pandemia. Brincaba como loca en un horario, me ponía un horario. Trataba de respetarlo, no siempre se podía, porque con un bebé, ustedes saben que a veces pues ya sucedió una cosa, ya se siente mal, el pañal, la leche, el humor, el diente, la muela, lo que sea. Y pues estás en función de también lo que está sucediendo en casa, ¿no? O el negocio también, a veces pues se ocupaba el negocio que yo saliera de casa y tenía que salir corriendo y eran presiones emocionales bárbaras. Pero aún así intentaba que mínimo tres veces a la semana yo estuviera haciendo ejercicio, brincoteando todo lo que fuera con la música que a mí me gusta. Entonces voy recorriendo ciertos puntos, pero jugando con ellos al mismo tiempo. No voy uno, dos, tres, cubierto, cinco, seis, me falta el ocho, sino hago lo que me gusta, bailo, pero también hago ejercicio, pero también soy paciente porque no voy a hacer la superrutina de un cross, ¿verdad? Entonces voy jugando con estos elementos que escribí para ti, que escribí desde el corazón, que medité, porque muchas veces yo fui hija, yo soy hija de padres divorciados y tengo la experiencia de saber lo que es que en casa haya pues una campaña constante, una guerra, y también la maravillosa experiencia de saber que mi mamá dentro de toda su emoción, de su dolor tomó decisiones muy acertadas que yo extraigo y traigo para mí, para mi vivencia, para mi vida, y las que no me parecen acertadas simplemente la respeto y hoy elijo mis caminos, elijo mi vida. Así que hacer ejercicio tiene un sentido psicológico, físico, emocional, y pues también comienzas a ver resultados y después dices, ay, pues ya no me veo tan mal o ya bajé de peso o la lonjita, aunque no sea el propósito, no te vas a poner aquí inicialmente un propósito, porque la carga emocional que traes ya es mucha. Entonces yo te platico como lo viví yo, no tenía que hacer todos los días días abdominales, 15, 20, 35, y los cuadros ya los quería otra vez bien formados y los brazos bien marcados y las piernas. No, sí tenía ciertas rutinas, pero no necesariamente tenían un objetivo muy exigente, porque yo sabía que ya estaba siendo muy exigente la vida, la circunstancia, las situaciones conmigo. Entonces no necesitaba más presión de la que ya tenía. El número 7 dice, intenta ser independiente en tus finanzas. Eso te dará seguridad en ti mismo. Emprende, vende, ayuda, cocina, y además te mantendrá ocupado. Así que yo te puedo decir que si eres una mamá, hablando de las mujeres, que dependías totalmente del papá, de tus hijos, busca la manera de ser independiente. Lo que sea, lo que te guste vender. Hay muchos ahorita ya opciones en catálogo. Ya ni siquiera antes llevabas el catálogo, lo prestabas, lo recogías. Ahorita ya te llega, lo mandas por WhatsApp y lo haces, haces de una manera muy práctica. Puedes estar recibiendo dinero. Yo aquí en donde vivo tengo una amiguita que ojalá que nos esté escuchando. Ella vende ropa. Y ella nada más va en el enlace, tú escoges la ropa, la talla y listo. Yo te aseguro que cada venta que ella hace se lleva una cantidad suficiente para al menos solventar parte de sus gastos personales. Ya no se digan los niños o de sus gastos personales. Así que intenta ser independiente de la manera que puedas. Eso te mantiene y te da seguridad. Y en el momento de un divorcio sí es importante esa seguridad. Que tú seas tu propia proveedora de esa seguridad. Porque muchas veces estamos peleando y parte de la pelea y de jala y estira es el dinero. No fue mi caso, gracias a Dios. Sin embargo, sí tuve, a diferencia de muchas otras, que entrarle a trabajar porque parte de los gastos salen de un negocio. Entonces, aunque yo no conocía el negocio del todo, me tuve que entrar. No había manera de decir no. De ahí salían los gastos. Había personas, sueldos que cubrir, que pagar, cuentas pendientes. Así que no me di a la tarea de preguntarme si era posible, si me daba por vencida o no. Al contrario. Siempre, siempre fue una manera de decir, si se puede, no sé cómo, pero ahí voy. Así que yo te invito a que busques la manera. Ya ahorita en línea hay muchas maneras de recibir dinero. A veces solamente funcionas como un intermediario. Ni siquiera haces nada. Así que detecta lo que te gusta con los puntos anteriores y quizá vayan agarrados unos de otros para que puedas desarrollarte. Si sabes tocar el piano y tienes un piano, puedas compartir y poner tu letrero de clases de piano, clases de canto, si te gusta la cocina, qué puedes vender, qué puedes hacer. Si te gusta, no sé, que puedas enfocar y ver la manera de tener ingresos, aunque inicialmente sean muy pocos. Yo en el transcurso del divorcio emprendí un negocio donde vendía, aparte del negocio que yo tenía, fue un negocio que yo quería algo propio, que yo le pusiera el nombre, que yo le pusiera el corazón, que fuera mi trabajo y no como una herencia del matrimonio, sino como algo que me diera esa satisfacción de que podía. Y entonces emprendí un negocio de truchas almonada ahumada. Y fue maravilloso, desde qué nombre va a tener, desde el fondo, el logo, a quién les voy a llevar, estar enviando los audios, el poder, a mí que me gustan tanto las relaciones públicas, el poder expresarles, me encanta el marketing, me encantan las ventas. Entonces eso me ponía a otro nivel, me daba ánimo, me arreglaba, me sentía diferente, me daba otra energía y creo que sí es muy, muy importante que busques la manera. Tengo una amiga que le mando muchos saludos a Susy, en medio de su divorcio, ni siquiera sabía que era buena para hacer postres y hoy a ella hace unos deliciosos pasteles, panques, gelatinas y todo lo vende súper bien. También tiene clientes hasta Guadalajara, que es una ciudad que está lejos de aquí y manda por paquetería, granola, horneada. Y bueno, solamente es cuestión de que quieras, de que quieras hacer este intento de ser independiente. Porque en algún momento, cuando, por ejemplo, yo se involucra a otra tercera persona, pues ya opina, ya comenta, ya dice. Y lo que eran los acuerdos, quizá no se cumplan esos acuerdos. Así que más vale que tengas tu propia fuente de ingresos y si cumplen o no cumplen los acuerdos del divorcio en cuanto a dinero se refiere, pues tú ya tengas una manera de resolver lo que viene. Una otra, otro punto, el siguiente, dice una premisa básica. No lo juzgues, no lo crucifiques, enfócate en ti. Cuando estamos enfocados en el otro, viene toda la basura mental y se junta entre las emociones que no causan placer, que al contrario te causan malestar. Y ejercemos pensamientos y los pensamientos, actitudes, y con las actitudes, pues hábitos, y con las hábitos tenemos problemas con los demás. Entonces, aquí el enfocarte en ti te va a dejar de, te va a liberar de estar haciendo historias. Es muy fácil cuando hay una tercera persona donde la conoció, cómo la conoció, cómo se llama, qué edad tiene, qué no tiene, qué si tiene, si no tiene, si es más bonita, si no es bonita, dónde vive, por qué la conoció, desde hace cuánto la conoció. Entonces, me engañaba desde entonces. Y entonces puedes crear una verdadera historia. Puedes sumergirte en una toxicidad válida, pero puedes elegir también enfocarte en ti, en ti, y en ti, y en ti. ¿Por qué hago mucho hincapié? Inicialmente a lo mejor ustedes dirán, ¿por qué hace tanto hincapié en ella y no en sus hijas? Si el programa se llama, ¿cómo no envenenar el corazón de tus hijos? Pues, porque es muy sencillo. Lo que yo genero en mí es lo que voy a dar. Y si estoy ocupada generando cosas positivas o constructivas en mí y dentro de mí, es lo que va a salir. Y como mamá es lo que va a salir. Y como amiga y como compañera y como hija y como hermana, ¿sí? Pero inicialmente como mamá o como papá. Así que mi gran recomendación es enfócate en ti. Si es necesario que lo perdones todos los días, hazlo. Tu terapeuta te ayudará en el primer punto que dice busca ayuda. La ayuda que hayas elegido es necesario. El perdón es parte del duelo. Es parte de las herramientas que necesitas enfrentar y vivir. Puedes ir por la vida crucificando al otro o ahorcándolo y teniéndolo del cuello por años. Llorando y diciendo lo desgraciado que fue, lo mal que se cortó. Está padre. Y mira, tus amigas sinceramente las primeras veces van a llorar contigo. Pero ya después de unos años vas a ser bastante, pues ya no va a ser tan agradable escuchar la misma historia. Así que por donde, al ángulo que le quieras ver, no te conviene estar enfocándote en lo que te hizo, en cómo lo hizo, en por qué lo hizo. Ya hay una realidad. Hay una separación. Yo estoy hablando de las separaciones definitivas. Que bueno, siempre queda así como que un paréntesis de todo se vale. En las relaciones de pareja se valen los acuerdos mutuamente. Aquí no es, esto es ley, esto es lo que tienen que hacer y aquí se hace así. No, yo les comparto desde el corazón porque para mí sí fue una de las experiencias más duras. Yo tenía una bebé de dos meses y mi otra niña de cinco años. Y fue una experiencia muy dolorosa porque estaba yo con una operación de cesárea recuperándome. Y de la noche a la mañana, así como se los comento, pasaron 15 días y se había decidido. Y escuchen bien, yo acabo de comentar, se había decidido. Porque así como él decide irse, uno también decide dejar que se vaya, ¿no? Y todo esto con el afán o con la intención de, si realmente había un amor, tú dices, no, pero es que yo lo amo, ¿cómo lo voy a dejar ir? Y no, el amor también es dejar ir a quien no te elige. Y eso no nos lo enseñan. A veces hay muchos momentos en los que se intentó, hay momentos en los que se hizo todo lo que se pudo. Yo creo que fue un poco mi caso, sin embargo, siempre queda esa parte de había soluciones. Sin embargo, bueno, esta parte de hablar del divorcio no es nada fácil. Quiero decirles que es un tema un poquito todavía difícil para mí, pero que estoy muy orgullosa de haber enfrentado con mucho amor, siempre anteponiendo y eligiendo la bondad. Y sí me enfoqué en mí, me enfoqué mucho, no abandonando a mis hijas, sino también las hice parte de todos estos puntos, de todos estos procesos. Como pude, las hacía parte, pero sí era concentrarme. Yo tenía claro que tenía que ver en ese momento por mí, porque yo era la que necesitaba toda la atención para después poner mi atención sobre ellas. Después de un tiempo, también a ellas les administré mucho de mi tiempo, dedicación. O en medio de todo esto, sí les dedicaba tiempo y les dedicaba cosas muy creativas que nos divirtiéramos juntas para poder sobrellevar esta situación y no envenenarles el corazón. Un punto nueve dice, ayuda a otros en una labor social. Eso te mantiene productivamente ocupada y te da una perspectiva de lo que vives y disminuye la dimensión de tu problema. Yo creo que ayudar a los demás suena súper padre. Cuando estás en una situación en la que eliges de manera consciente ayudar, a pesar de tu dificultad y de tu adversidad, eso tiene un mérito triple. Porque si tu intención ya es auténtica, si tu intención ya es real, sólida y transparente, además el hecho de que tú lo hagas en medio de una circunstancia difícil, logra inspirar y trae un efecto para ti y para los demás incalculable. Yo en mi caso colaboraba con un grupo de autoayuda y yo ya tenía las herramientas. La vida me había dado muchas herramientas que en su momento, en mi tiempo de casada, como podía, porque no tenía mucho apoyo para desarrollarlas, pero como podía, las fui trabajando en un grupo que se hizo muy cerrado ese grupo porque trabajamos mucho en el interior y no todo el mundo está dispuesto a echarse esos clavados, pero sabíamos que esos clavados causaban dolor, pero traían regalos espirituales. Así que después de un tiempo, cuando sucede todo lo del divorcio, pues comienzo yo a colaborar con un grupo de mujeres compartiendo las herramientas que yo ya había aprendido y que día a día me esmeraba por poner en práctica. ¿Qué me trajo eso? Pues me traía muchísima satisfacción personal, distraía a mi mundo en cosas muy provechosas, al compartir con los demás sí dimensionaba mi crisis, decía hay situaciones más difíciles, más adversas, más dolorosas que las que yo vivo. Valido las mías, me afirmo, pero el trabajar y compartir con otros ha sido y fue un mérito, una aprobación, un buen acierto que se presentó en mi vida y que sin duda dije sí, ¿por qué no? Así que si tú sabes enseñar algo, puedes hacerlo mediante, pasas en este proceso de divorcio, si tú sabes tejer, si tú sabes cocinar, si tú sabes... Yo me acuerdo que esta amiga con la que estoy compartiéndoles que hace los panqués, una de sus mejores amigas fue la que la inició y le enseñó a hacer las mermeladas y le enseñó a hacer... Incluso creo que le regaló sus primeras ollas para ella hornear. Así que siempre colaborar con otros, sea lo que sea, te va a dejar un agradable mérito, sensación y más cuando estás en una adversidad. El punto número 10, yo le escribí, a tus hijos no trates de sobreprotegerlos del dolor con mentiras, no avientes tu basura en ellos, ni tu coraje, ni tu frustración. El dolor es parte de la vida y si tienes el punto 1, 2 y 3, lograrás fluir mejor con ellos. Muchas veces, no, tu papá se fue de viaje, no, tu papá... Pues hasta titubeas para expresarlo o si eres muy hábil o te dices muy hábil, quizá creas mentiras bastante formuladas, pero los niños son muy listos. A veces creo que subestimamos la inteligencia de los niños y ellos nos escuchan todo el tiempo. Ellos nos ven todo el tiempo. ¿Por qué crearías mentiras? Yo, en mi caso, y les comparto, sí fue muy duro, quizá, cuando ya lo hablé con la terapeuta, me dijo, ya lo hiciste. Pero lo hablé con mi hija y le dije que su papá ya tenía una persona que él estaba enamorado de ella, que a mí me dolía también. Le pregunté si a ella le dolía y dijo que sí, lloró en mis brazos y yo lloré con ella. Y creo que ese acercamiento de no... De aquí las dos sentimos, las dos sufrimos, pero siempre con una premisa de que él también merecía ser feliz, ¿sabes? Esa premisa de tú mereces ser feliz, yo merezco ser feliz y si tú ya no eres feliz conmigo, te dejo ir. Te doy esa libertad que es tu libertad, pero yo te suelto y suelto todo lo bueno y hermoso que me hace amarte y comienzo a integrarme de nuevo, ¿no? A saber que quedó un espacio ahí y a pasar mi proceso de duelo. Entonces creo que es importante, muy, muy importante, señalar a nuestros hijos y primero entenderlo tú como adulto, porque si no lo entiendes no quieras enseñar lo que no entiendes. Es muy difícil porque ellos son muy listos, entonces te harán preguntas en las que se darán cuenta que ni siquiera tú lo entiendes. Así que creo que es importante que tú entiendas que el dolor es parte de la vida, es algo normal, tú podrás amar y querer a tus hijos, pero ellos van a tener sus propios dolores, desde el dolor de muela, el dolor de panza, hasta el dolor que representa perder un amigo, perder una mascota. En el proceso que nosotros teníamos de divorcio, nosotros perdimos una cachorrita que era de mi hija y ella lloraba y como que anclaba el dolor de la perrita con el dolor de su papá. Yo lo observaba, lo veía, no sabía cómo resolverlo. En ese momento dejaba que ella liberara y se expresara y llorara por la perrita y por un pez. Entonces, ella tenía dos razones grandes. Ahora la perrita se fue con el veterinario, la llevamos con el veterinario y en el veterinario murió. Entonces, no tuvimos oportunidad de despedirla. Del pez sucedió lo mismo. Cuando mi hija se fue con su papá, el pez regresó y el pez ya estaba muerto. Entonces, no tuvo ni oportunidad de despedirse de la perrita que la llamó Estrella y el pez que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba. Así sucedió y pues ella anclaba ese dolor y lloraba y decía que lloraba ella por el pez y la perra. Pero en realidad, yo sabía muy en el fondo que también lloraba por su papá. Entonces, también fui con esa paciencia que me tenía a mí misma, también fui paciente con ella. Pero en ningún momento había un comentario de, sí, tu papá es un desgraciado, nos dejó, él ya está feliz, él sí se la pasa bien, nosotras aquí. Jamás no había comentarios de ese tipo. Ahora, yo lloraba con ella, ella lloraba conmigo, nos abrazábamos, sin enjuiciar al papá, sin un por qué lo hizo, por qué se fue. Cuando llegó a cuestionarme algo así, decía, pregúntaselo a él, mi amor. Yo solamente la abrazaba y la contenía. Ahora, aquí una, puede suceder también, mi hija en algún momento, al verme vulnerable, me abrace y me dice, bebé. Entonces, yo detecto cuando ella me dice bebé y le digo, yo no soy tu bebé, te lo aclaro, yo soy el adulto y los adultos también lloramos. Eso, para mí ha sido muy importante, que ella sepa que es mi hija y no que mi hija tenga que cargar conmigo. Yo la contengo, es mi deber de madre, es mi responsabilidad contenerlo. Mi hija no es mi amiguita a la que le puedo contar todo lo que su papá está haciendo, cómo lo está haciendo, con qué grado, con qué grado de maldad, con qué grado de bondad, nada. Siempre en gratitud. Tu papá es un hombre bueno, mira, gracias a él, tienes esto, tienes lo otro, siempre en gratitud, siempre eligiendo la bondad, porque para mí su corazón, el corazón de mis hijas, no puedo hablar por la bebé, sin embargo, ella observa y ama a su papá y lo ve con mucha alegría, pero hablando por la mayor, que ahorita ya tiene siete años, pues sí era importante, yo veía su corazón y lo veía importante, valioso, sabiendo que lo que yo sembrara en ese corazón un día iba a dar frutos y que si yo sembraba resentimiento por su papá, iba a dar frutos de resentimiento. Así que, pues este fue el paso 10, el 11, mantén presente todos los buenos momentos y todas las virtudes que el papá de tus hijas o de tus hijos tiene o tenía y agradece por lo bueno vivido juntos. Qué difícil es esto, porque, pues, en México diríamos, ya te pusieron los cuernos, ya te la pasean en frente de ti, ya convive con tus hijas y, por ejemplo, en mi caso no fue suficiente, además me la trajeron de vecina. Yo no, por situaciones legales, no podía en ese momento moverme a otro lugar de residencia, pero era muy difícil ver constantemente cada que saliera de mi casa pues a esa tercera persona y a él. No era fácil. Sin embargo, el paso 1 de buscar ayuda, mi terapeuta me guió, me supo guiar y yo sabía que era un reto que la vida me ponía porque sí podía con él. Así que, elegía soltar los buenos momentos, lo bueno de la otra persona. Hace un rato yo estoy estudiando, estoy en formación, certificado, en una certificación para ser coach. ICR es la empresa y es un coaching, algo que también siempre tuve grandes prejuicios al respecto que hoy conozco y de verdad me arrepiento. Creo que el coach es de verdad una, todos deberíamos de estudiar en algún momento, algo relacionado al coach porque no nada más es un motivador y echamos porras muy bien, tiene que ver más con el ver el potencial y ayudarlo a descubrir al otro, al coach y su propio potencial. Entonces, yo hoy que tenía la clase y que escuchaba a una de las maestras, profesoras y me encanta una personalidad, les mando saludos a nuestros maestros de ICR, Pau decía que lo que duele es dejar ir lo bueno, no lo malo, lo bueno de esa persona, lo bueno que te enamoró, lo bueno que vivieron, eso es realmente lo que duele y me hizo mucho sentido y hoy por hoy lo colaboro y lo sumo a mis puntos que tenía por compartirles, ella sí es psicóloga, una gran psicóloga, un mujerón y les mando saludos a Nena Burguenio que también tiene su programa y a Pau y a Lilian y a Joe Paulo también, gracias, en verdad creo que esta certificación para mujeres ha sido de las aventuras más maravillosas que me han pasado. ella comentaba ya para regresar al punto que sí agradece por lo vivido y suéltalo, suéltalo, van a llegar cosas no sé si mejores pero sí nuevos sueños, nuevos momentos, nuevas circunstancias que también traerán un encanto diferente y te lo digo con todo el uso de mi razón, de mi experiencia y con todo el peso que mis, los que me rodean puedan darte de que estoy hablando verdad, que hay mil cosas por experimentar y que pues lo que ya pasó hay que soltarlo y soltarlo con eligiendo lo bueno, yo pude haberme quedado en un escenario, ¿no? Todos tenemos la opción de elegir entre quedarnos con los temores y los miedos y todo lo que la basura nos trae, ¿no? Hizo esto, hizo aquello, fue malo, fue, no pensó, es un desgraciado, no le hables, crucifícalo, ya no, exígele, pídele más, no sé qué, o elegir la parte de verlo bondadoso, él también tiene derecho a equivocarse y ahí brincamos al punto 12, ¿no? Aplique el principio de amor misericordioso, hizo todo lo mejor que podía, tiene derecho a equivocarse, si es que se está equivocando, tiene derecho a ser feliz como yo tengo derecho a ser feliz y con ese amor te dejo ir aunque me duela, yo le decía, yo te amo y por el amor que te tengo te dejo ir porque sé que tú ya no me eliges y ese amor misericordioso sí es parte de los frutos del tercer punto que mencionamos del segundo que es el gimnasio espiritual, sí necesitas en medio de un divorcio de la ayuda espiritual como tú la concibas, sí lo necesitas, ahí está tu verdadera fuerza, la fuerza más grande, la fuerza interior, la fuerza para enfrentar lo que venga, ahí está, como le llames, yo creo en Dios, hoy por hoy amo su presencia, me encanta orar porque disfruto y siento que navego en el mar de su profundidad, de su intensidad, me encantan cada mañana, yo sé que a veces no duermo bien o que después de dos años, 24-7 anhelo una noche en la que pueda descansar pero profundamente, pero para mí es un placer despertarme y tener un encuentro cara a cara y la primera caricia que sea con el Espíritu Divino, eso me parece genial, creo que de ahí parte todo lo que viene en las elecciones del día, del día a día, el poder elegir la bondad, el poder estar sentado en la misma mesa con Judas, ¿sabes? Y por otra parte en el punto 13 y ya llegando casi a la recta final de este programa, el punto 13 hace tu hogar un refugio seguro para tus hijos y no un campo de batalla que haga profundas cicatrices. Un refugio seguro, ¿qué te dice la palabra refugio? A mí me encanta pensar que es un lugar donde dices aquí ya llegué, aquí estoy tranquilo, aquí me siento cómodo, aquí es mi lugar, aquí puedo estar en calzones, puedo hacer cualquier ridiculez y es mi casa, pues esa sensación es la que puedes generar en tu casa para tus hijos, para tus hijos. Ya no está el papá, ya se fue, ¿qué vas a hacer con eso? Yo te voy a compartir qué hacía. Inicialmente me acuerdo que un día mi hija, la de cinco años, me decía, andaba en pijama y yo, ay, mía, deberías de cambiarte de ropa, es así, de pijama todo el día y voltea y me dice, ¿cómo para qué quieres, mami? Estábamos de vacaciones, ¿cómo para qué quieres que me cambie? Aparte es mi casa, ¿no? Puedo andar aquí en pijama. Cuando ella me responde, como muchas veces me responde, me invita a pensar lo que le estoy diciendo, a si me estoy equivocando en la manera en la que le estoy ordenando, si estoy utilizando mis mejores recursos, herramientas y en ese momento me detuvo y yo también estaba, creo que en pijama y le dije, tienes toda la razón o nos vamos a quedar todo el día en pijama y en otras ocasiones andábamos en traje de baño, pusimos una alberquita, otras veces nos pintamos la cara, ustedes que conocen las redes sociales en el Facebook, ahí pueden ver parte de mis fotos, parte de mi historia, parte de lo que estoy compartiendo aquí es una realidad. Entonces yo hallaba la manera de ser creativa, de jugar con ellas, yo traía mucho dolor en mi corazón, pero sabía que si podía, que si me divertía también con ellas, era parte de enseñarles en la vida que hay circunstancias que planeas de una manera y por azares del destino cambia la dirección y hay que saber ser creativo, adaptarse y buscarlo, la manera para sobrellevarlo de una, inteligentemente. entonces si era para mí un verdadero compromiso que ellas se sintieran contentas, que se sintieran felices, a veces hacer cosas ridículas, yo todos los cumpleaños las termino embarrando a todos los invitados, el pastel y cosas así que parecen ridículas, bailamos, cantamos, ponía música de cri-cri, música de lo que fuera, hacer ridículos, hacer bromas, los títeres en este proceso también fue enseñarle a mi hija a andar en bici cuando le enseñé a andar en bici y vi que era tan lista y en tres días aprendió que yo dije guau, o sea, si ella puede yo puedo entonces al tú colaborar con ellos interactuar en vez de aislarte por tu depresión por tu dolor al interactuar se va nutriendo y estos puntos no sé, yo se los comparto lo hice en una reflexión en una meditación pidiéndole mucho a Dios me iluminara para que les trajera a ustedes puntos concretos que les sirvieran yo entiendo que la verdadera sabiduría está en todos en cada uno y que ahí está lo que tú necesitas saber lo que tú necesitas aplicar tus respuestas están dentro de ti y en nadie más pero a veces necesitamos referentes yo le comentaba hace poquito a Nena Burgueño ella es coach y les comentaba que ella tiene su programa se llama Sumando también los miércoles está al aire pero en la noche y le comentaba que era un gusto a ella y a Laura Hidalgo que tiene su programa de Conéctate les comentaba cuando las conocí que me daba un gusto verlas disfrutarlas saber que hay referentes de mujeres que se han levantado en la adversidad cada una con una historia diferente con un estilo diferente con una autenticidad y para mí era un gusto conocerlas saber que podía estar encontrarme en algún punto de mi vida como ellas ya cuando mis hijos estuvieran grandes y verme realizada y verme contenta y saber que los fracasos por decirlos de una manera o las decisiones que fueron no acertadas o las decisiones difíciles me fortalecieron y me hicieron el mujerón que yo veía frente a mí entonces es la manera en la que yo les comparto y el por qué les comparto porque si necesitamos referentes sobre todo en estas culturas al menos la cultura latina que híjole parece que no conocemos una forma de divorciarnos que no sea en un campo de batalla y los hijos son la herencia de Dios no son tuyos no te pertenecen son propiedad de quien nos creó en tanto somos responsables como padres de cuidar ese corazón qué bueno que puedas invertir en una buena escuela que los desarrolles en diferentes áreas pero sobre todo como una premisa importante que aprendí de una linda mujer que se llama Bere es cuidar el corazón de tus hijos si uno puede hacerlo cubrirlo y sacar las fuerzas de lo más profundo de tu ser y en esa conexión espiritual y en ese gimnasio espiritual y en esa ayuda que con un terapeuta o con un grupo de autoayuda y en esa higiene emocional puedes liberar todo para que estés lo más sano posible y puedas custodiar ese corazón y puedas animarlo hoy por hoy yo les puedo decir que mis hijas aman a su padre lo quieren lo respetan que si bien de mi boca en algún momento sería mentira decir no nunca han escuchado nada o ningún comentario negativo claro que lo han escuchado e incluso hoy mi hija mayor a veces me corrige a mí me gusta mucho decir es que tu papá es un hombre muy bueno y aparte está muy guapo y no me pesa hoy por hoy ya lo siento como mi compañero que fue mi compañero de vida y lo va a hacer por toda la vida porque es el papá de mis hijas ya no lo veo con los ojos de hombre ya lo veo como una parte que fue importante que yo elegí para que fuera el padre de mis hijas para que fuera mi compañero yo hubiera querido que fuera hasta el final y que yo estuviera viejita pero si la vida nos puso así pues aceptarla enfrentarla levantarte tomar los tesoros que vienen de esto y uno de esos es poder estar aquí haciendo radio para ustedes porque mis caminos estaban muy muy diferentes y este es uno de los caminos que me trajo el divorcio así que pues este fue un programa hecho desde mi corazón para ustedes espero que haya material que les sirva puntos que les sean nutritivos que sirvan para el proceso si estás pasando por un divorcio o si sabes de alguien que pase por un divorcio los miércoles sobreviví está se estrena su programa los miércoles a las 10 de la mañana la repetición de este programa es los sábados a las 11 radio pasión es la página de internet también estamos en nuestras redes sociales suscríbete en youtube hay muchísimo material para todo tipo de personas para todo tipo de procesos en los que la vida te esté presentando hay muchísimos locutores unos muy muy preparados y otros que traen a gente súper preparada es una estación llena de mucha pasión para ti y pues ¿qué te puedo decir? yo estoy enamorada de hacer radio gracias desde el corazón por sintonizarnos te bendigo te deseo todo lo mejor yo soy Deity Pimentel y te digo adiós